¡Celebrar! Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Ya de vuelta aquí en casita en este tu toque del mediodía, son las 12 y 4 de la tarde Buen provecho para todas las personas que a esta hora de la tarde pues están en sus hogares, en su trabajo almorzando Y nosotros llevándole todas las informaciones y una producción cargado con mucho amor para cada uno de ustedes Tenemos conexión con Roberto Neris, Roberto, hola Sí, sí, ando por aquí, ando por aquí, me escucha, te escucha Paola Te escuchamos todo, tu público te escucha Eh, mi público, porque vamos a votar entonces, Roberto Alcalde Mira Paola Cuéntame Roberto Eh, mira, eh, ¿cómo te digo? Esta es la costa, el torito No Una persona a la cual, eh, a la cual queremos, apreciamos, admiramos Bueno, es uno de mis cantistas, principalmente del género merengue y bachata también Eh, del cual más me identifico y me gusta Pero, ¿qué sucede? El torito, son de la gente que yo entiendo que deberían de cerrar por un tiempo sus redes sociales Tú sabes que se corrió el rumor que supuestamente él iba a pasar, iba a abandonar su partido revolucionario moderno Recordemos que es el senador actual de Monseñor Noel, o no Y, esta mañana, él colgó en sus redes, como nos tiene acostumbrado, que él se desahoga a través de sus redes sociales Ahí tenemos las imágenes, señor director Al número 3 Él dice Que no, que él tiene 40 años Y se equivocó, porque se tiene el PRD No es el PRM, el PRM apenas tiene desde el 2016 para acá Que él no es, eh Que él no va a abandonar su partido Que es un tipo coherente Que él no es contra Ángela Hasta ahí todo va bien Porque él tiene el derecho a réplica Y a desmentir Algo que quizás lo están haciendo de forma maliciosa Como él dice, corriendo la hora de que él va a abandonar el PRM para irse a otro partido Entonces, él dice que no es tráfuga Y hasta ahí todo va bien Pero, él mismo dice Que eso es Ser tráfuga es lo más asqueante que una persona puede Ahí lo dañó Porque entonces le está diciendo Ustedes saben lo que es la palabra asqueante Sinónimo de qué Por no decirlo yo Es como decirle basura Pero no cualquier basura Porque hay basuras que son Verdad, que no son tan asqueantes Y hay otras que son muy asqueantes Pero bien El término lo utilizó asqueante Que el político que hace eso es asqueante Entonces, hay que decir Que esos compañeros de él Que han ido de otro partido para el PRM Y viceversa Son unos Ya ustedes saben qué significa Y sinónimo la palabra asqueante Vamos a escuchar, señor director A esto la consta Con esta declaración Para que ustedes vean que Me apena mucho Y yo creo que el torito Debería de cerrar por un par de meses Sus redes sociales Escuchemos Saludos a todos En la mañana de hoy Al despertar Entro a las redes sociales Y veo una información En la cual involucra A nuestra persona Y la misma dice Que yo soy Uno de los Legisladores Que se va Del PRM Quiero decirle a todo el país Y a todo el PRMista Y a todo el que puso a correr Esta bola Que es totalmente falso Yo soy un hombre de principio Y no soy tráunfuga Yo soy PRMista Desde hace Casi 40 años Y he pasado por todas Así es que Jueguen con otra cosa Y no con la inteligencia Del ser humano Yo soy PRMista Hasta la muerte Y no soy tráunfuga Que es lo más Asquiante Que puede tener un político Buenos días Saludos a todos ¿Lo escucharon? Sí Entremos aquí Que es lo más Asquiante Que puede tener un político ¿Sale? Está diciendo Pónganmele un piso Para que esta palabra No se haga Asqueroso A los políticos Que Se van a otro partido O Son tráunfuga Roberto Vamos a ver Si yo estoy En otro contexto O estoy en el mismo Entonces Esa palabra Se le debe de utilizar A él mismo Porque él Pertenecía ante A un partido Y ahora Pertenece a otro ¿O no? Lo que yo no entiendo ¿O no? Por eso dije Por eso dije Que se equivocó Cuando dice Que pertenece Al PRM Desde hace 40 años Y no es así O él quiso decir Roberto Él quiso decir Que el PRD Y el PRM Es lo mismo No Exactamente No es lo mismo Son dos partidos Totalmente diferentes Es como que tú digas Que la fuerza El pueblo Y el PRD Son lo mismo No claro que no Son dos partidos Diferentes Entonces Por eso te digo Que esto da Costa Es amigo mío Personal O sea Estoy hablando De una gente Que hablamos Que conversamos O sea Tenemos Una relación De amistad Dale un consejo De gratis Dale un consejo De gratis Mira Mira Yo De verdad Que le voy a enviar Este video Le voy a enviar Este video Y por aquí Voy a aprovechar Luego lo voy a llamar Porque ahorita Dicen que yo estaba Diciendo una cosa Por otra Estoy diciendo Lo que él dijo Que los que son Tráficas Son personas Asquiantes Son políticos Asquiantes Que fue la palabra Que utilizó Entre otras cosas Cosa que yo no estoy De acuerdo Claro La gente tiene derecho El mismo Él estaba en el PRD Partido Revolucionario Dominicano ¿Eh? El cual fundó El profesor Juan Bosch Y que al final Su líder Que lo siento El extinto Ex líder De ese partido El presidente De ese partido José Francisco Peña Gómez Donde ha militado Según él Hace 40 años Y él pasó Al partido Revolucionario Moderno PRM Que es otro partido Con todo el derecho Que él no lo da Como tráfico O como Bueno Eso ya Él tendría que Analizar esa parte Ojalá que Bueno vamos a invitarlo Incluso Para que Él nos aclare Que quiere dejar dicho La palabra tráfica Y porque es Asquiante La persona Que se va de un partido A otro Para el hecho Que él ahora Quiera quedarse En el PRM Y que quiera Repostularse Como senador Por el PRM Que tiene todo su derecho Como también tiene derecho Si él no se siente bien Ahí se ha otro partido Y nadie lo puede juzgar Es lo que yo entiendo Pero Decirle así A los políticos Que han dado ese paso Incluyéndolos Como tú dices Él mismo Yo creo que no fue La manera más inteligente De todas las cosas Yo veo que él Como que se levantó Porque se le oye un poquito La ronca Y a lo mejor Se levantó Paola Y Se me molestó Y Él es muy orgánico El político es muy orgánico Quizás Roberto Quizás Roberto El contexto De lo que él quería expresar Al utilizar esa palabra Fue que le dio un giro Mal A lo que él Quiere Quería expresar Quizás Si él hubiese utilizado Otra palabra Pues otra cosa sería Lo que él quiso expresarle A todo el público dominicano Esa palabra Esa palabra De asqueante Es sinónimo De De algo repugnante De algo asqueroso Entonces Es un poquito fuerte Ahora voy a entrar A un parqueo Si la señal se va Pues ya usted sabe Que estamos En 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 una En una zona Apache Donde no entra la señal Así es Nosotros Vamos a continuar Roberto Con más informaciones Aquí en casita Dímelo Roberto Ah bueno ya Sí Me escucha Me escucha Paola Así es Te escuchamos Bueno nosotros Vamos con la número 6 Señor director Vamos con una Información Que tenemos Para ustedes Gracias A la doctora Janileini Matrille Ventura A ti Papi Mami Lleva a tus niños Donde la doctora Janileini Matrille Ventura Para que Desde pequeño Pues empiece A ese cuidado De esa higiene Bucal Y nosotros Ahora con este Eco Spa Un lugar Acogedor Para que lleve Tanto a niños Niñas Y adolescente Y personas adultas También Eco Spa Abrió sus puertas En San Francisco De Macorís Para ofrecerle El mejor servicio Con la doctora Janileini Matrille Fernández Estamos ubicados En la calle El Carmen Entre la papi Olivier Y la Villini Ahí está Eco Spa Con la doctora Janileini Matrille Fernández Haz tu cita Con nosotros Llamándonos Al 809 725 3141 Esta Eco Spa Así que nosotros Te invitamos A que nos visite Y vea nuestras instalaciones Y pueda llevarte El mejor servicio Ahora si señor director Vámonos Con la número 6 Que este es El tribunal Deja sin efecto La revisión De medida Contra Jairo González Ahí lo vemos La magistrada Altagracia Ramírez Del cuarto juzgado De la instrucción Del distrito Nacional Dejó sin efecto El conocimiento De la audiencia De revisión De medida De coerción De Jairo González Luego De ser Notificada La decisión De la corte De apelación Del distrito Nacional Que se le ratificó Al imputado Los 18 meses De prisión Preventiva Que el imputado El juzgado De atención Permanente Del distrito Nacional Lo que cumplirá Actualmente En el centro De corrección De rehabilitación De la provincia San Pedro De Macorís Vamos a recordar Que el pasado 12 de julio La segunda sala De la corte De apelación Del distrito Nacional Rechazó La solicitud De libertad Pura y simple Solicitado Por el abogado De González El ministerio Público Le imputa A González El haber Incurrido En una estafa Millonaria Utilizando Un supuesto Negocio De criptomoneda Ahí está Jairo Que estaba Tratando De buscar Lo que era La variación De su medida De coerción Pero ya ustedes Vieron que el tribunal Dejó Vámonos aquí Señor director Que el tribunal Dejó Sin efecto Sin efecto La variación De la medida De coerción Todos recordamos Que este caso De Jairo González Fue muy sonoro Hace ya unos meses Cuando este Hizo esta estafa Millonaria A varias personas Con el tema Del criptomoneda Y aquí siempre Nosotros le hablamos Dinero que viene fácil Dinero que no es bueno Así que nosotros Pues le damos Seguimiento A todos los casos De los tribunales De República Dominicana Nosotros pausamos Y en breve Retornamos con más Aquí en Casita A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión